Ven, valiendo de ar... Y una enojada del Chelsea, y una enojada del Chelsea, velo. Ay, está el Thiago Silva, cuéntelo. Oye, cuando te comprometes y ve la cara del Thiago Silva bien tranquilo. Muguras puertas. Ay, Thiago Silva Silva. ¿Si supiste lo del Chelsea? ¿Sin goles en todo septiembre? Fernando Paloma junto a la ley tienda. Ah, sí. ¿Cambia la formación, pues? Ah, no le puse ninguna táctica. No, vamos a jugar 4-2. Nos van a golear. ¿Ya se jugaba antes? No, qué asco esto. Está bien chévere. Está bien chido porque se metió en el fútbol. Directo las manos. Xavi Simons. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Así formará Founders el día de hoy. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Andrew Robertson trabajará junto a Alexander Arnold en la defensa. Y se atreven a jugar con dos puntas una dupla mortal para el ataque. ¿Qué? Hombre. Tiene chance con esto de generar peligro. ¿Cuál es el bueno? Para romper el... ¡Eso! Porque yo agargo esos pases y luego llega el defensa. Ahora resuelve. ¡Eso! 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 ¿Pero qué haces? ¡Puta! ¡Pues no cae el mierda! ¿Por qué no fuchona? Y en el video todo enojado Lola. ¡Un Kaiyosaka! ¡Kundaran Ye! Le hace un TikTok cuando está enojado. Ya le puso su putazo y le ganó. ¡Pegale! ¡Eso! ¡Kundaran! ¡Kundaran! ¡Ariana Caruso! ¡Ariana Caruso! ¡Ariana Caruso! ¡Eso! ¡Ela! 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 ¡Ay! ¡Ariana Caruso! 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 ¡Ay! Ol libraste más. ¡Ojul! ¡Ariana Caruso! ¡Ariana Caruso! ¡Ay! ¡Pero Lola Caruso! ¡Eba el portero! ¡Portero! ¡Portero! PINCHE NEGRE Tonto La pelota que es suya Kristen Press Se abre el abanico de opciones de ataque ahora No vete PRRESO El Press Te acaban de clamar La deshizo el juego pasado Tu la sacaste? Esta es una entrada durisima Para mi tendria que abrir con tarjeta La referi Que es eso? Fue violencia contra la mujer Vete a los botes Trae al tal Jorge Jorge Oh是 este lo pagar el control Si en verdad? Te digo Asi ¿Quién es ese? Regales Se quita el balón de encima Liberándose de presión Ahí va la compa Ahí va la compa Y así le sale parecido estúpido Sí, por eso te digo ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Martinelli Ocimen Ya Ahí está presa ¿Qué es eso? ¿Por qué le pega tanqueíto? ¿Por qué te la fue, tío? ¿Por qué le pegó tanqueíto? Es como Marcelo Flores Es que no me acostumbro el balón De aquí, de México El de Europa está mejor ¿Lo dijo? Sí, ya sé, pero ¿Sí es la misma, no? O sea, sé que no es la misma, pero No es la misma, pero Debe tener La proporción O capacidad de hacerlo O sea, no puede estar Obviamente no puede No, digo que no puede estar Tiene una cierta tolerancia De Del peso, ¿no? Está igual Sí, pues sí No creo que Pese tres kilos más Que la de Europa O sea Unas libras ahí Levesonas, yo digo Pues nomás por La diferente Cambio de altura, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Es lo único que cambia, ¿no? El tigre es que No me está regresando Todos los de Europa Es lo que hace él Y luego En Monterrey Querían a No, hombre Se fue Se fue Se fue Qué asco Qué asco Como No hubo espacios De etapa por etapa ¿A quién quería? No me acuerdo El Monterrey Azul Sí, el azul Alguien parecía Al Tecate